Unión Radio Cultural presenta Divacancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata Hay camacho en este programa Estamos en Divacancias, ya estamos al aire, Laureano Ah, no me diga, pero caramba Imagínate tú y yo divagando de lo más tranquilo Sí, bueno, entonces como se trata de divagancias tú estarás divagando, yo estaré divagando estaremos los dos divagando y la gente, los divagadictos y los divagoyentes pues nos escucharán si aguantan esta perorata que tenemos preparada yo no sé si tú la tienes preparada, yo no, pero aquí voy Bueno, yo, tú sabes que uno se aunque tú digas que no está preparado es que te preparaste porque los artistas se preparan siempre Bueno, está bien Pero bueno, ahí está Laureano Márquez Y Miguel Delgado Esteves Nosotros somos los que les vamos a conducir por esta maravillosa aventura de saber, cultura, humor, música, letras Bueno, este programa con esto no hace falta ni para la universidad Es como un sancocho cruzado, ¿verdad? Que tiene todo Un océano de sabiduría en un centímetro de profundidad Así les dicen a algunas especialidades de la universidad Decían, ¿verdad? Eso Un océano de sabiduría de un centímetro de profundidad Y este es el plan que tenemos porque la idea es que ustedes escuchen el programa y averigüen porque tampoco se lo ponen así, papayita No se puede Y te voy a decir algo mientras preparaba el programa porque el programa de hoy va sobre las grandes piezas de la música clásica que han sido utilizadas en el cine Yo veía algunas películas que ya he visto hace tiempo pero que me gustaría volver a ver Verdaderamente, sí Tú sabes que eso de la música en el cine Bueno, a raíz de la historia del cine Deberíamos hacer un programa sobre historia del cine ¿Oíste, Laureano Márquez? No está mal No está mal ¿Oíste? Porque entonces hay unos elementos unos personajes cuando la época del cine mudó por supuesto la música que se utilizaba era un pianista que estaba en la sala de cine y el pianista tocaba en vivo digamos amenizando de alguna manera las escenas que estaban en la película que la gente estaba viendo Sí, de piano porque casi siempre eran persecuciones y el piano se presta mejor para las persecuciones También, sí Hay muchos pianistas que han sido perseguidos yo conozco algunos Ah, bueno Ahora hay una canción que se llamaba Las zonas coplas de allí de la zona de Barlovento y decía que el que carga un pilón o una piedra de amolar no se puede llamar ladrón sino guapo para cargar Guapo para cargar Entonces tú te imaginas robarse un piano a menos que llegue con una gandola y un camión y una cosa y un pocotón de gente porque eso sí pesa Yo sé que una vez nosotros estuvimos trabajando bueno, yo me incorporé hasta me pidieron en la universidad para comprar un piano para el aula magna y después venía un músico yo no sé qué músico no recuerdo quién era que es famoso por destrozar pianos este y yo decía no, si este destroza este yo lo busco y le caigo a piña porque Pero mira hay bandas sonoras este apartándonos un poco de lo que es la música clásica en el cine hay bandas sonoras de películas que realmente han sido memorables ¿no? Sí Yo no sé si tú recuerdas algunas que es música escrita especialmente para una escena determinada o como música de la película Ok yo creo que aquí tenemos como dos cosas ¿no? Una música escrita concretamente para una película como por ejemplo una que a mí me encanta y es un gran compositor es la música y la película por supuesto Cinema Paradiso el compositor es Ennio Morricone gran compositor sí sí y fallecido hace poco creo Ennio Morricone bueno un gran compositor de música para cine fue Ennio Morricone y la la película Cinema Paradiso tiene sobre todo el tema de amor de la película es un tema bellísimo que casi siempre que lo escucho me conmuevo hondamente además la película este a mí en lo personal me toca mucho ¿no? porque bueno si yo te confieso de cine yo te confieso que no he visto esa película Laureano esa es muy bella esa trata de un de un muchacho que crece en un pueblo italiano y después termina bueno tiene una gran amistad con Alfredo que era el que proyectaba las películas en el cine por eso la película se llama Cinema Paradiso porque el cine del pueblo que es un pueblo de Sicilia se llama Cinema Paradiso y claro en este cine él tuvo contacto su primer contacto con las películas siendo asistente del director del del proyector perdón de las películas y después terminó convertido en un director de cine pero tiene un final muy bonito que no le voy a hacer spoiler bueno de todas formas yo te prometo antes no había spoiler Miguel ¿verdad? no porque la gente se los operaba ya tú sabes que Aníbal Nazoa ajá quien quien había nacido en la zona pobre del Guarataro y era de familia muy humilde él me contaba que como él era tan bueno contando historias los amigos hacían una vaca le pagaban al cine y después él salía y les contaba la película qué maldad bueno pero es que él era el que sabía contarlo yo prefería ajá de esas películas donde la música tiene un papel importantísimo yo recuerdo que una quizás la primera película que a mí me impactó su música fue la de West Side Story y West Side Story es una película que se desarrolla allí en Nueva York en el Brooklyn en el Bronx por ahí en esas zonas y es una crítica social al maltrato a las comunidades latinas que se que se albergaban y particularmente las puertorriqueñas porque recordemos que Puerto Rico entonces era un protectorado de los Estados Unidos luego hoy día es un estado de la Unión Americana de la Unión de los Estados Unidos pero el asunto es que esa película la música de Leonard Bernstein es una música extraordinaria con unos temas pero realmente hermosísimos una coreografía los bailes que hacen la gente allí en esa película entre ellos estaba bueno habían bailarines profesionales actores y las coreografías que hizo Jerome Robbins que también se ganó un Oscar con esas coreografías para en para para en esa película es impresionante el el ballet la la plasticidad de todo eso basado en la música de Leonard Bernstein hay otra película que a mí también de esas películas me hiciste recordar de Sobra el griego que era una película sobre un griego que sobraba no chicos ese no ese no sobraba oye vale te estás metiendo con uno de mis héroes que es Anthony Quinn Anthony Quinn y tú sabes quién es tú sabes quién es la la música de Mustaquís no de Teodorakis perdón Teodorakis 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 sí 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 yo sabía que era de un griego sí y este y otra película que a mí es inolvidable es la novicia rebelde The Song of Music es una película con una banda sonora realmente hermosa pero es una música hecha especialmente para para esa banda sonora y la otra película que yo recuerdo desde el punto de vista musical que aquí sí es la adaptación de música ya académica es la célebre Farinelli Il Castrato y en Il Castrato esa película habla de un momento terrible en la historia cuando a las mujeres no les permitían cantar dentro de las iglesias y entonces los niñitos que eran quienes podían cantar y tenían voces agudas para ser sopranos como sopranos o contralto como voces de mujer este los niñitos que tenían condiciones especiales los castraban los castraban y es una inclusive en el boletín de el boletín de medicina de Nueva York yo leí de hecho Farinelli en el boletín de medicina de Nueva York yo leí las técnicas dos de las técnicas que utilizaban para castrar a niñitos unos eran que les cortaban los conductos diferentes y bueno les sacaban los testículos pues hacían una cirugía y otra era que los dopaban los dopaban y los metían en leche en baño de leche relajante de leche tibia y entonces los testículos se los espaturraban raca 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 cerrate las piernas ahorita bueno es que es que suena horrible pero pero le espaturraban y entonces quedaban realmente los testículos quedaban hechos un serepe no sin embargo todavía quedaban células de lady que son las que producen testosterona y entonces mucha gente decía que si los castratis eran homosexuales no sé qué no 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 ellos quedaban células producían testosterona que es la hormona masculina que entre otras la atracción por el sexo por el sexo opuesto pero digamos los castratis no podían mantener relaciones si podían si pedían perfectamente perfectamente inclusive los castratis laureano es una historia interesantísima porque ellos como no preñaban la gente de la nobleza y mucha gente de poder como eran grandes cantantes y grandes seductores pues los aprovechaban sus condiciones sexuales de que no podían preñar y entonces pero ellos tenían relaciones sexuales como cualquier persona lo único que no tenían espermatozoides no producían los espermatozoides la cantidad de espermatozoides que permite que se ejecute que produzca la fecundación del óvulo entiendo entiendo bueno y Farinelli que fue el último castratis se hizo esta película y y además bueno es lo que llamamos hoy día el contratenor el contratenor que es aquel tenor que tiene esa voz que parece una voz femenina pero que son excelentes cantantes si tú sabes que eso te quería comentar porque el último castrati no fue Farinelli Farinelli es de la época de Händel y el último castrati fue a comienzos del siglo XX yo no recuerdo el nombre ahora de él este hay un libro que habla de toda esta historia inclusive la parte médica este y es interesantísimo y ese último castrati fue a principios del siglo XX en la primera década del siglo XX este y pero existían este muchos castratis que hicieron sobre todo que eran familias que no tenían poder económico y entonces aprovechaban el talento musical del muchachito para que ellos continuaran trabajando y realmente eran gente de mucho poder económico de mucha jerarquía artística y el cuento este que te decía que ellos inclusive hay algunos de ellos que eran realmente terribles sabes de escaparse hay unas anécdotas de que se tenían que escapar por una ventana porque estaban con la mujer de 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 uno de los nobles escaparse escapadas así de irse de una ciudad para otra inclusive este pero esa película Farinelli la música que está allí es una música extraordinaria hay creo que unas áreas de de Händel que escribió especialmente para para esa película ¿no? y Miguel si hablamos de de música clásica en el cine un clásico la famosa película 2001 una odisea del espacio de Stanley Kubrick sí sí porque hay un conjunto de piezas clásicas como así habló Zaratustra sí señor de de Richard Strauss sí señor sí y ese con esa comienza lo que llaman el amanecer de la humanidad cuando están los monos ahí este hasta que la presencia de un monolito les les incentiva el instinto de poder y uno se impone una tribu sobre otra ¿no? o sea y ese es el ese es una y está Richard Strauss y Johann Strauss también sí está el Danubrio Azul el Danubrio no oíste el Danubrio perdón el Manubrio el Manubrio Azul no 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 me confía el Danubrio Azul mira el Danubrio la escena Laureano la escena donde aparece el Danubrio Azul es donde está una estación espacial que está girando sobre sí misma y girando alrededor de haciendo un movimiento de rotación y un movimiento de traslación a la tierra y es interesantísimo la inteligencia de Kubrick de utilizar el Danubrio Azul que es una obra de 1800 y tanto para para musicalizar una escena donde está una estación espacial dando vuelta y tú sabes por qué es eso porque el vals es el baile del vals es dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y es eso y yo digo qué cosa tan interesante esto y hay también en Odisea del Espacio la música de un compositor que falleció recientemente mil dos mil y algo dos mil seis dos mil siete que es Ligeti que era un compositor húngaro y él hace la llamada música ricercata él utiliza Kubrick hay una anécdota bellísima porque Kubrick utiliza una obra de Ligeti para una escena de Odisea del Espacio y entonces no le pidió permiso a Ligeti para utilizar eso hay una obra de Ligeti que es la llamada música ricercata que son obras donde aparece una de las la primera obra recuerda que cuántas son las notas musicales do re mi fa sol la si ¿verdad? siete ¿no? sí y entre estas hay unas que son do do sostenido re re sostenido mi no tiene sostenido sino que fa y así si tú ves las teclas del piano un ciclo de teclas del piano son doce notas do re mi fa sol la si más do sostenido re sostenido fa sostenido sol sostenido y la ha sostenido doce doce notas musicales Ligeti hace esa música ricercata que es donde la primera obra son solamente dos notas musicales dos y uno dice bueno que fastidio ¿no? pero eso tiene toda una filosofía detrás de ello dentro de la estructura de la música de la como la composición la segunda obra de esa música ricercata de Ligeti tiene tres notas musicales y así la siguiente cuatro notas musicales solamente y la otra cinco notas musicales hasta llegar a once porque son doce las notas musicales entonces es esa música ricercata de Ligeti sirve como para una de esas obras es atmósferas y es justamente para Odisea la utiliza Kubrick en Odisea del Espacio Ligeti demanda a Kubrick y le dice porque tú vas a utilizar mi cosa sin mi autorización y lo demanda y dice bueno mira perdóname le dice Kubrick este no mi intención no fue dañarte dime bueno la demanda entonces Ligeti le dijo me vas a pagar un dólar un dólar un dólar por la por la demanda por la utilización y y Kubrick pero bueno y cómo vas a hacer eso le pagó un dólar y se hicieron amigos y él luego siguió haciendo música para para Kubrick para el genio que era Kubrick y yo te quiero cerrar esta parte porque es que me parece divertidísimo yo tengo una gran amiga que tú también la conoces no voy a decir nombre ella es muy famosa ella dice que la manera de ella saber si un tipo que la está atacando decirle el sí es llevarla a ver Odisea del espacio 2001 Odisea del espacio porque no hay no hay diálogos ahí no hay palabras no hay nada sino música y es verdad hay hay bueno hay unos diálogos allí con la con la computadora Hal 9000 claro pero muy poco es muy poco la película pero que película tan avanzada esa película tiene tiene más hace 50 años es una película que fue este marcó un hito un gran un granito un granito de arena en el mar cinematográfico se quedó bien eso el granjito el granjito así chiquitico chiquitico no no esa película de verdad es sorprendente por su avanzada concepción de un montón de cosas y además de ello su reflexión sobre la naturaleza humana sobre la tecnología sobre la inteligencia artificial de este que ya eso lo estamos viendo hoy ya tú puedes hablar con ya hay Hal 9000 parecido que controlan las cosas y que aprenden solo y esta computadora empieza a cerrarle las escotillas a los astronautas y mata a los bueno no voy a hacerles spoilers pero bueno esa película hay que verla y hay que verla otra vez yo la tengo en CD DC no en CD en PCR no PCR no yo la tengo bueno yo tengo el Betamás eso eso si es viejo mano pero mira esa anécdota de mi amiga esa común amiga nuestra es muy divertida porque dice no el tipo yo lo llevo y depende de cómo reaccione yo le doy el sí o el no y cómo tendría que reaccionar para que le diga el sí no mira nunca me llevó a ver Odisea del Espacio pero hay que ver si a ella le gusta o no porque si a ella no le gusta eso es correcto eso es correcto tú sabes que hay una película que ya vamos nos queda un minuto de esta parte Laureano pero hay una película de la cual me encantaría que habláramos porque es la la primera gran referencia que yo creo que existe por allí una de las primeras grandes referencias en el cine sonoro con respecto a la utilización de la música clásica en una película y me refiero a la película del año 1940 llamada Fantasía ay sí señor eso es una belleza de Walt Disney sí eso lo podemos hablar entonces a la vuelta a la vuelta hablamos de Fantasía de Walt Disney pero el humor ha tenido cultivadores elevadísimos no solamente en Venezuela sino en el mundo de altísima calidad en el campo de la música hay obras de corte humorístico hay óperas humorísticas bellísimas que son bellas porque el hecho de ser humorístico no quiere decir que no sea bella la obra son óperas bellas y al mismo tiempo humorísticas el humor tiene la particularidad a diferencia de la seriedad de que únicamente algunos vamos a llamarlos elegidos pueden hacer humor mientras que ser serio lo puede ser cualquiera hasta el humorista en el momento en el que se le agota la chispa se mete a serio porque cualquiera es serio y estas fueron las zapatancias de nuestro eterno maestro y amigo Pedro León Zapata como siempre ilustrándonos de una manera extraordinaria claro porque ese es el galán de la película divagancia y que lo diga Mara y el director mira pero Miguel habíamos dejado en el aire antes de ir a la pausa la película esta famosa de Disney Fantasía es una película bueno bastante vieja creo que es de 1940 del año 1940 es la película y es es una película una belleza una belleza yo me acuerdo que nosotros vimos esa película siendo muchachos este mi hermano Raúl y yo y allí la música que se utiliza es toda música académica toda 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 la música está a mí no se me olvida dentro de otras tantas una obra de Paul Ducasse compositor que hizo El Aprendiz de Brujo y esa obra El Aprendiz de Brujo está basado si no me falla la memoria de un cuento de los diálogos de Samosata sobre el brujo Pancrates y su aprendiz Eucrates Miguel pero tú si sabes cosas no porque bueno mano porque yo no voy a quedar mal detrás de ti un genio un genio como tú un genio un genio pero mira esa esa película está esos diálogos de de Samosata con con este El Brujo y El Aprendiz y yo recuerdo a mí me llamó mucho la atención porque es es Disney esta es una película producida por Walt Disney y el en El Aprendiz de Brujo está el personaje es Mickey Mouse que es el emblema digamos oye tú sabes te voy a contar como estamos en divagancias una anécdota de Mickey Mouse no me digas que me tiene una anécdota de Mickey Mouse no de Zapata de Zapata como acabo de escuchar la zapatancia yo recuerdo que un día estábamos hablando y entonces él me dice mira Miguel yo prefiero irme para Estados Unidos y ponerme las orejitas de Mickey Mouse en la cabeza que irme a Rusia a Moscú a hacer una cola de ocho horas para ver una momia entonces mira pero muy razonable ciertamente sí entonces bueno sigamos con fantasía yo hablé del Aprendiz de Brujo yo no sé cuál otra te recuerdas tú ahí está una tocata y fuga de Bach claro y está interesante eso porque eso es una orquestación que hizo ay quien fue yo me acuerdo que fue con la sinfónica dirigiendo Leopoldo Stokowski que es uno de los grandes directores de orquestas del siglo XX Stokowski en esa película o en en esa película no sé la tocata y fuga de Juan Sebastián Bach está escrita para órgano ok escrita para órgano con perdón con perdón ¿por qué? no bueno pero aquí no podemos hablar del órgano no Adriano por caridad no estamos hablando de literatura erótica es que como tú decías del castrati y de todo eso yo pensé que estabas volviendo sobre el tema quedate psicoseado con la cuestión de la técnica de castrarlo a los muchachitos de verdad me asusta estoy carrapera ¿no? pero el asunto es que está escrito para un instrumento que se llama órgano que son unos teclados y tiene unos teclados en el pie los tubos y los tubos y Juan Sebastián Bach escribe esa obra para órgano y luego se hace la orquestación este conchale no recuerdo quién fue que hizo la orquestación de la tocata y fuga de Juan Sebastián Bach pero ahí está en fantasía está para orquesta con Leopoldo Stoccoj dirigiendo la filarmónica o la sinfónica de Filadelfia yo sabía que había un queso ahí involucrado ¿qué queso chico? no no me acordaba si era Edan o era no 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 entonces pero mira dime bueno fuera del juego porque estoy 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 llevando esto mucho para el lado del humor para cubrir mi ignorancia musical porque tú eres un maestro en eso pero escúchame algo ahí hay un montón de temas fíjate está también el cascanueces claro la suite cascanueces está la consagración de la primavera de Stravinsky claro y mira con respecto a la suite cascanueces creo que es una de las de las de las de las ay yo no recuerdo cuál es la cuál es la parte de la suite cascanueces porque la suite cascanueces tiene varias partes y es una de las partes que donde donde la utilizan y también hablaste de Igor Stravinsky sí con la consagración de la primavera es una historia también impresionantemente impresionantemente hermosa cuando se estrena la consagración de la primavera en París en el teatro olimpia de París y estaban allí los maestros del impresionismo francés de la música Maurice Ravel Claude de Vici ahorita me acuerdo de estos dos hay otros tantos que fueron al estreno de la consagración de la primavera y empezaron a tirar tomate un desastre con la consagración de la primavera se armó un zafarrancho bueno porque en la primavera vienen los frutos y claro no por los frutos chicos ni por fruto viva ni nada de eso es que le empezaron a tirar tomatazos porque la gente empezó a reaccionar bueno y que es esto entre los muy bravos estaba Maurice Ravel y entre otros se me fue el nombre que es famosísimo Maurice Ravel el cantante de boleros Maurice Ravel no no Maurice Ravel es un gran maestro Camil Sainzán es el otro el maestro Camil Sainzán es el otro de los maestros del impresionismo y él estaba bravísimo y cuando fueron al final que se armó aquel zafarrancho a duras penas terminó la obra y entonces cuando le preguntan a Camil Sainzán ellos estaban bravísimos esto es un desastre qué horror ese es un loco hablando de Stravinsky y cuando le preguntan a Claude Bici él dijo chicos yo no entendí mucho pero que por ahí va la cosa por ahí va la evolución de la música sí y entonces diste esto con la consagración de la primavera sí señor por ahí sí entonces y en la película de fantasía la consagración de la primavera sirve para ilustrar para musicalizar las escenas de el del nacimiento de la vida en el planeta tierra la época de los volcanes dinosaurios yo voy a ver esa película otra vez mano porque yo creo que ya tú también me estás entusiasmando y esa mi hija la tiene tiene que verla y cualquier cosa te puedo explicar las cosas que yo sé que tú todas las sabes porque bueno de hecho eres un galán sabio en materia musical soy un ignorante incluso ahora tú me corregías que Ravel no era ningún cantante bolero yo sé que yo escuché el bolero de Ravel no esa es otra cosa es otro bolero no tiene nada que ver tampoco con los niñitos castrati oíste no Miguel esto está esto está muy o sea vamos de los castrati al órgano y del órgano al bolero Miguel no sé si este programa podrá salir acciones yo creo que no van a cortar censurar pero pero es importante esto en la historia de la música porque allí en el en la en el fantasía también está una obra de Modesto Mussolski que es una noche en el monte calvo que esta orquestación si es de volvemos otra vez esa obra es pianística una noche en el monte calvo es pianística pero la 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 orquestación la hizo el mismo que compuso el bolero de Ravel que morir Ravel el mismo el mismo Ravel fue quien orquestó eso porque bueno es una gran obra y una noche en el monte calvo es algo realmente tenebroso no ya y es que bueno esta película bueno hay que hay que verla nuevamente y hay que recordarla como hay que ver 2001 odisea del espacio nuevamente incluso la naranja mecánica de Stanley Kubrick que tiene ahí la novena sinfonía de Beethoven porque el personaje protagonista es un es un aficionado es decir se conmueve con la música es una cosa extraña porque comete actos delictivos pero tiene una devoción por la por la música de Beethoven mira y sabes que en el año 40 también tengo una anotación aquí es una película de la cual tú has hablado en alguno de los programas nuestros de divagancias es de Charles Chaplin el gran dictador ah sí y tú sabes cuál obra utilizan allí ya sé ya sé cuál qué te estás refiriendo las danzas húngaras exactamente de de Brahms de Brahms ahí utiliza es una una escena memorable claro claro y este y hay algo que yo no sé cuánto tiempo nos queda pero creo que estamos todavía y vamos para rato no pero vamos a contarle la escena a la gente para que se divierta cuando lo está afeitando afeitando un cliente es el barbero y lo está afeitando al ritmo de las danzas húngaras es una maravilla sí es genial es genial con la cuestión y el tipo ay Dios mío con un loco con una navaja o una navaja de afeitar sí 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 como un amigo mío que se llama Román Losinsky un amigo nuestro Román el barbé es padre el padre claro de Román Ignacio tú sabes lo que me enteraron me he enterado el siendo fanático del Real Madrid viendo un juego del Real Madrid este Benzema metió un gol después metió otro gol después metió otro tercer gol ya el muchachito que en quien no había nacido Román Ignacio le puso le dijo si si mete un cuarto gol le voy a poner el nombre de Román Ignacio Samir y entonces y entonces él dice menos mal que no metió el cuarto gol porque le iba a echarse a la batida al muchachito entonces sí pero mira hay una película también que es muy divertida porque es de los años 50 y es con Mario Moreno Cantinflas y sigo yo con la cuestión de él de Ravel cuál el bolero el bolero de Ravel hay una escena donde Cantinflas baila sí es verdad con esa manera que él tenía de bailar tan tan estrambótica sí 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 y entonces él baila con una muchacha que estaba haciendo su baleta allí y de repente el tipo ella hace un gesto así y él cree que él era el tipo que limpiaba y creía que era que lo estaba llamando a bailar entonces ah bueno yo también el tipo se va a bailar una escena divertidísima con el bolero de Ravel la película se llama aquí me está haciendo la aclaratoria este el bolero de Raquel infame amigo este Camacho me dice el bolero de Raquel de Raquel de Raquel es la película y el bolero en México le dicen a los limpiabotas correcto correcto y entonces bueno entonces el bolero de Raquel utiliza en esa escena en esa célebre escena el bolero de Raquel este con el baile de estos personajes no wow que maravilloso que más tiene esto por allí bueno mira una cosa curiosa por ejemplo que hay una música que todo el mundo la la música del llanero de que se trata de la obertura de Guillermo Tell de la ópera Guillermo Tell de Rossini pero todo el mundo la conoce como el llanero solitario exactamente ¿qué tema es ese? el llanero solitario sí y la historia de Guillermo Tell es una historia que supuestamente fue una fue un personaje verdadero que eso sí un héroe sí un héroe inclusive hay un momento en la historia de la ópera estoy haciendo memoria donde ya no son personajes ficticios creados por un escritor y que luego se hace la música convertida en ópera si hay se me olvidó el nombre del movimiento que era utilizar de personajes reales ya el realismo entonces en la ópera que son personajes reales como el caso de Guillermo Tell y que es verdad yo recuerdo que uno de los grandes maestros de la música en historia reciente con quien tengo una gran amistad Federico Núñez Federico Núñez no perdón Federico Ruiz Federico Ruiz organista él toca acordeón y él es graduado de maestro compositor y es un gran compositor indudablemente Federico y es un gran acordeón Federico Ruiz no fue el que hizo la ópera con la obra de Aquiles claro con la de Colón claro los martirios de Colón claro entonces Federico iba a ser en una época cuando el extinto Consejo Nacional de la Cultura enviaba a músicos cantantes instrumentistas los enviaba a los diferentes liceos en todo el país mira esto que teníamos en todo el país iban artistas a tocarle a hacer conciertos musicales muchos de ellos didácticos a los estudiantes de los diferentes liceos y escuelas del país y entonces uno de esos personajes que iba a trabajar a presentar esos conciertos era Federico Ruiz y entonces con el acordeón y entonces claro él muy hábilmente decía bueno vamos a ver si reconocen esto los muchachitos por supuesto el llanero solitario y resulta que bueno esto es una ópera que se llama Guillermo Tell y es una historia de Suiza de un personaje que supuestamente bueno creo que es un personaje histórico histórico de Suiza bueno y esta otra música que marcó tanto la infancia de toda Latinoamérica la del chavo me dejaste en el sitio mano repíteme por favor si quieres que te acompañe con la guitarra tengo la guitarra aquí no no busca bueno ahora Fernando Camacho la pone en internet pero esa esa es la marcha turca de Beethoven es la música del chavo así sí sí ay chico yo no sabía porque yo no veía el chavo porque me caía mal repíteme pa te está burlando de mí Miguel Delgado Estevez y eso no te lo voy a permitir me estoy burlando de mí pero mira volviendo oye esa del chavo verdad que es la marcha turca de de Beethoven así y hay en la naranja meca hablaste de la naranja mecánica este que es que se utiliza donde se utiliza la la novena sinfonía la novena de Beethoven la novena de Beethoven pero también podíamos hablar de Apocalipsis Now la famosa película de Francis Ford Coppola sí claro ahí se utiliza cuando los helicópteros están así avanzando en en esa en esa en ese vuelo que van así en formación bombardeo horrible sí el vuelo de las Valkirias de Wagner el vuelo no el vuelo yo creo que es el vuelo de las de las Valkirias yo sé que son las Valkirias las Valkirias es una ópera de Wagner basada en como se llama en mitología escandinava y las Valkirias este es una de las grandes obras de las óperas de de Wagner a menos que sea utilizada esa parte que se llama el vuelo de las Valkirias creo yo no recuerdo pero sí es una de las grandes obras de Wagner este con con es la cabalgata de las Valkirias oíste papá ok tú lo conseguiste como el vuelo de las Valkirias como el vuelo de las Valkirias sí bueno pero aquí vamos a decir que era unos unos oye vamos a resolver unos caballitos voladores gracias gracias una cabalgata si son unos caballitos voladores son las calvantas creo que la academia de las ciencias cinematográficas y de la academia de música nos van a execrar pero no importa esa película es del año 79 Apocalipsis Now tremenda película también yo la vi a mí me parece horrible porque yo realmente esas películas no no recuerdo tú sabes que también está el Guillermo Tell la obertura de Guillermo Tell también está en la naranja mecánica ah también sí también también está allí hay una película que yo no sé si tú la recuerdas que se llama Elvira Madigan se han hecho varias películas con el mismo título ha habido varios cineastas que lo han hecho y este aquí utilizan en Elvira Madigan el concierto para piano número 21 de Mozart mira lo que tengo yo anotado aquí Laureano el concierto de ese concierto para piano fue completado el 9 de marzo de 1785 estamos hablando de época de Guzmán Blanco perdón Guzmán no 785 no tenía Simón Bolívar dos añitos sí esa no estoy hablando yo pensé mil mil ochocientos mil novecientos ochenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco esa era otra gente pero el asunto es que el 79 fue la revolución francesa claro 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 ahí cerquita y esta obra es el concierto para piano número 21 de Mozart y entonces Elvira Madigan la película narra la historia real verdadera y real del teniente sueco Sixten Sparre y Elvira Madigan su nombre verdadero era no importa equilibrista de circo ella era una equilibrista de circo y él era un militar entonces él se enamora perdidamente de ella y ella estaba él estaba casado mira este me está diciendo que se la raspó claro que se la raspó porque me está diciendo claro este pero Fernando Camayo me está diciendo así que quiere decir eso no lo cierto es que esa película la musicalización es ese concierto de Mozart y es importante que lo sepamos que Mozart es quien da así como Haydn le dicen el padre de la sinfonía a Mozart le dicen el padre de la forma concierto y es quien da la estructura de cómo debe ser la forma concierto sea un concierto para piano y orquesta o para flauta y orquesta para violón y orquesta lo que sea mira ya nos están diciendo pero bueno mano oye aquí no hay libertad de expresión no esto no puede seguir así este programa dura muy poco y bueno también es que nosotros divagamos mucho nada pero si tenemos que decir los músicos que están en esta orquesta para que todo suene el director de orquesta se llama la directora la directora de orquesta es Isabela y tu risa que ella ella está haciendo la competencia de Elisa Vegas y en el piano está Inmaculada Sebastiano si como no ella es pianista en la trompeta Juan Carlos Virgüez claro le dicen el maestro de la trompeta Juan Juárez Juan Juárez pero es porque no se bañó no 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 se bañó porque no había agua repite que se le fue repite Camacho repite Juan Juárez y de ahí para adelante que repitas de Juan Juárez en los violines óyeme lines los violines ya va repite lo de Juan Juárez porque se fue la señal Juan Juárez en el violín pero no porque nada sino porque esta semana no había agua y entonces le tocó trabajar en el violín Fernando Camacho en la trompeta no la trompeta la trompeta es Virgüe él es el trombón Fernando Camacho el trombón porque él hace así hace así y hace así tú sabes que yo en música sí es verdad sí mira Laureano tenemos esto es un se acabó tenemos que despedir tenemos que hacer una segunda parte a mí se me quedaron una cantidad de películas y te prometo que te voy a hablar en la próxima de una cantidad de películas la muerte en Venecia Manhattan pide que vuelva uy pero es que tengo una cantidad toro salvaje Excalibur ya este empezó con el fastidio mira Pat Pat Platón el adayo de cuerdas de Barber no bueno tenemos que hacer una segunda parte de obras maestras de la música académica en la próxima parte una nueva parte de música académica en el cine grandes obras Laureano realmente a mí me conmueve este programa contigo porque sobre todo cuando cantaste lo del Pato Donald lo que fue no la el chavo el chavo la tocata y fuga ok ok eso está como yo le dije a un profesor ok nos vemos en la próxima divagancia unión radio cultural presentó divagancias con Miguel Delgado Esteves Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata de Pedro